Mañana debemos comenzar el restablecimiento de la normalidad institucional. Vamos a hacerlo, como siempre, desde la firmeza y la serenidad. Y también, eso pretendo yo al menos, desde la unidad. Por eso quiero seguir contando con el apoyo de los partidos que defienden nuestros fundamentos constitucionales. Por ello, me propongo convocar a las fuerzas políticas con representación parlamentaria para reflexionar juntos sobre un futuro que tenemos que afrontar juntos. Asimismo, solicitaré mañana mismo mi comparecencia en el Congreso de los Diputados.